Ya no quiero más susurros en mis oídos ¿Quiere conocer el nuevo sonido de Café In Manoush Evolution? Pues hoy es el prelanzamiento de su CD, el cual se realiza gracias al apoyo de la Alcaldía de Medellín y su Programa para el Arte y la Cultura de Presupuesto Participativo 2017. Recuerde esta noche, 19 de octubre, en Casa Teatro El Poblado, a las 8. Hoy termina nuestro postre desde el Circo del Terror y continúa mañana a la hora 13, la hora de las noticias, con todo lo mejor del arte, la cultura, el entretenimiento y la gastronomía. Los espero, chao. ¡Gracias!